Y el día de hoy tenemos el gusto de compartir con ustedes con César Iván Moyo, que es parte del equipo de la Universidad Andina Simón Bolívar y nos va a contar un poquito sobre el manejo de herramientas de analíticas en la plataforma Moodle, que son muy útiles para poder hacer un adecuado seguimiento académico, además de un adecuado seguimiento del proceso de diseño que vamos a elaborar. Antes de comenzar, solo voy a hacerles un pequeño recordatorio para quienes deseen obtener el certificado de participación de este evento. No deben olvidarse que deben ingresar con sus nombres y apellidos al evento, ya que de esta manera al finalizar obtenemos un reporte automático de Zoom que nos indica cuál es el tiempo de su permanencia en la conferencia. Para poder acceder al certificado debe asistir como mínimo al 70% de esta conferencia, que dura aproximadamente dos horas. Luego, en la siguiente semana, les estaremos enviando un cuestionario relacionado con la temática del evento, de máximo unas 10 preguntitas, en donde debe obtener un puntaje mínimo de 7 sobre 10 para verificar que haya asistido y haya puesto atención al evento y podamos emitirle el certificado. Es muy importante que para acceder a este cuestionario usted haya realizado la cancelación de los valores. El costo del certificado es de 10 dólares y lo estaremos recibiendo hasta el próximo día lunes para poder programar ya la revaluación. Si usted tiene dudas acerca de a quién enviar los certificados o de cómo obtenerlo, le voy a dejar en este momento en el chat. Andrés Arcos es la persona que le puede ayudar con toda esta información y que va a estar pendiente en el caso de que usted necesite obtener su certificado. Y pues ahora sí, continuamos con la presentación de nuestro conferencista el día de hoy. Quiero presentarles a César Iván Muyo. César Iván es ingeniero en electrónica y telecomunicaciones de la Escuela Politécnica Nacional y es Moodle Educator Certificate, de las últimas versiones de Moodle en la plataforma 3. Trabajó por seis años en la unidad de educación virtual como especialista en TIC y en la administración de plataformas y servidores en el Centro de Educación Continua de la Politécnica Nacional. Además ha participado como especialista técnico en la asesoría y ejecución de distintos proyectos y learning en varias instituciones públicas y privadas del Ecuador. Actualmente se desempeña como especialista de plataformas virtuales en la Universidad Andina Simón Bolívar. Agradecemos entonces la presencia de César. Voy a detener yo mi compartición para que César Iván pueda ayudarnos con la suya. Sí, entonces me cuentas Iván, si es que podemos compartir, si es que no hay problema para poder continuar. Ya, listo. Buenas tardes con todos. Gracias por asistir a este webinario. Vamos a hablar sobre algunas herramientas analíticas de Moodle. Bueno, antes de eso, ¿me pueden confirmar si me pueden escuchar, por favor? Sí, te escuchamos. Te vemos nada más que la pantalla no está en modo presentación. Estás en modo de edición de PowerPoint. Ya, sí. Voy a trabajar de esta forma para poder ir trabajando también desde el aula virtual de forma interactiva. Bien, gracias por asistir al webinario. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar, vamos a aprender algunas herramientas analíticas que vienen de forma nativa ya instaladas en Moodle y también vamos a conocer algunas herramientas extras que tiene Moodle para poder trabajar con algunas analíticas. Bien, en este tiempo, todo este tiempo que hemos estado de COVID, nos hemos visto quizá muchos obligados a movernos, a trasladar toda nuestra docencia que la realizábamos de forma presencial, a irlas adaptando a la nueva realidad que nos tocó vivir en este tiempo. Y bueno, algunos hemos regresado yo de cierta forma a la presencialidad, pero otros seguimos trabajando de forma remota, de forma virtual. Entonces, en este tiempo nos hemos visto quizá en muchas ocasiones obligados a trabajar con plataformas. Una de estas es Moodle. Quizá es la herramienta más versátil y que nos permite trabajar de una forma más amigable tanto para estudiantes como para profesores. Es por eso que vamos a ver algunas herramientas que nos van a facilitar nuestro trabajo, nuestro desarrollo diario en nuestra docencia. Seguramente cuando empezamos a trabajar Moodle, nos pasó que algunos docentes nos asignaron una, dos, tres o varias aulas virtuales para que nosotros trabajemos, para que vayamos guiándoles, ayudándoles a los estudiantes, vayamos desarrollando nuestra práctica docente en el aula virtual. Y ante eso, muchos nos hemos visto estresados, preocupados. Y ahora, ¿qué hacemos en el aula virtual? ¿Cómo podemos, qué herramientas tiene el aula virtual para que nos facilita, que nos ayuda a desarrollar nuestra práctica docente, para que los estudiantes no deserten, para poder estar pendiente de que los estudiantes estén efectivamente revisando el material que está colocado en el aula y estén realizando todas las actividades? Si no tuviéramos estas herramientas que vamos a revisar el día de hoy, tendríamos que hacer, podríamos decir que estamos como a ciegas dentro del aula virtual. Bien, ya para iniciar en el tema, para iniciar a la revisión de las herramientas analíticas que nos permite Moodle, vamos a revisar algunos conceptos. ¿Qué es la huella digital en Internet? Cada vez que nosotros damos un clic o un me gusta en las redes sociales o cuando usamos una aplicación desde el celular o la computadora, vamos dejando nuestra información personal. Y esto da paso a otro concepto que se llama la identidad digital. La identidad digital es el conjunto de información sobre una persona o una empresa que hay en la red. La información que publicamos nosotros mismos o que alguien más ha publicado acerca de nosotros. Es la imagen que Internet proyecta sobre nuestra persona. Debemos ser conscientes de que cuando estamos navegando en Internet, todo lo que vamos haciendo se va registrando. Entonces, nuestro comportamiento en Internet debe, todo se va registrando y esto es lo que da paso a esto que se conoce como identidad digital. Entonces, un aula virtual como Moodle es como una página, como una página, como una página, como una de las páginas que podemos encontrar en Internet. De igual forma, como Facebook va registrando todo lo que nosotros vamos haciendo, todos los clics que vamos dando o los me gusta que vamos colocando, de igual forma, el aula virtual va registrando cada uno de los clics que el estudiante o los docentes, cual es que el usuario dentro del aula virtual va dando dentro de la revisión del aula. Entonces, la idea de las analíticas de Moodle es aprovechar todos estos clics que los estudiantes y docentes o cualquier usuario va dando dentro del aula virtual. ¿Con qué propósito? Con el propósito de identificar... ¿Para qué vamos a usar las analíticas de aprendizaje? Para identificar las oportunidades para mejorar el proceso educativo y personalizar la experiencia de estudio para cada estudiante, permitiendo así minimizar los riesgos de deserción y reforzar el entendimiento, adaptar y mejorar los contenidos. Entre los precursores de la analítica del aprendizaje, tenemos a Tania Lías, que por allá en el 2011 fue la primera vez que trató sobre este concepto. ¿Y qué nos decía Tania Lías? Es que sobre la analítica de aprendizaje, que es la medición, recopilación, análisis e informe de datos sobre los alumnos y sus contextos, con el fin de comprender y optimizar el aprendizaje y los entornos en los que se producen. George Siemens también nos habla sobre la analítica del aprendizaje y él nos dice que es el uso de datos inteligentes, datos producidos por el alumno y modelos de análisis para descubrir información y contexto social y para predecir y asesorar sobre el aprendizaje. Bien, con este preámbulo sobre la analítica de aprendizaje, vamos a... Hay cuatro categorías principales dentro de estos conceptos. Que es la analítica descriptiva, que nos va a decir qué es lo que pasó. La predictiva, ¿qué pasará después? La diagnóstica, ¿por qué pasó algo? Y la prescriptiva, haga esto para mejorar. Entonces, con las herramientas que vamos a ver a continuación, vamos a poder ir respondiendo a estas preguntas. Vamos a tener esto presente, ¿qué pasó? ¿Qué pasará después? ¿Por qué pasó? Y haga esto para mejorar. Bien, perdón, permítame un momento, por favor. Mientras regreso, Iban, les recordamos que las preguntas, ustedes pueden irlas colocando en el chat para leerlas al finalizar la conferencia. Gracias, Gaby. Perdón por la interrupción. Entonces, recordemos estas preguntas. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué pasará después? ¿Por qué pasó? Y haga esto para mejorar. Estas herramientas nos van a permitir responder a estas preguntas. Cada una de estas herramientas nos irán dando una idea de estas preguntas para poder mejorar el seguimiento de los estudiantes y también incluso cómo mejorar el contenido o la estructura de los contenidos dentro del aula. Bien, lo primero que tenemos que hacer dentro del aula, vamos a, todo lo que vamos a ver en este momento es las herramientas que tiene de forma nativa el modelo, sin instalar ningún plugin adicional, nada. Lo que, plugin que, que esté recién instalado tiene por defecto ya estas herramientas. Entonces, estas configuraciones la podemos, sí, estas configuraciones y estos informes los podemos revisar desde nuestro rol como docentes. Entonces, lo primero que vamos a hacer es habilitar nuestra aula para que tenga este rastreo de finalización que debe estar como, debe estar en sí. Para esto nos vamos a la, dentro de nuestra aula, vamos a, me voy a la aula virtual. Me voy a ir a un aula virtual. Entonces, me voy aquí a la parte de esta ruedita que nos permite entrar a la edición de ajustes del curso. Entonces, lo primero que vamos a hacer es asegurarnos de que esté habilitado el rastreo de finalización. Si no, no vamos a poder utilizar las herramientas analíticas que tiene el modelo. Una vez que nos aseguramos de que están habilitadas, nos vamos a guardar cambios y mostrar. Este es el primer paso. Todo esto lo podemos hacer con nuestro rol de docentes. Bien, el concepto que vamos a, con el que vamos a trabajar es el estado de finalización. Es decir, todas las herramientas del aula virtual, todos los recursos y todas las actividades del aula virtual, tareas, foros, cuestionarios, etiquetas, todos estos tienen algo que se conoce como estado de finalización. Este estado de finalización puede ser activado de forma manual o de forma automática. De forma manual quiere decir que el estudiante va a tener la potestad de decidir o de colocar si ya finalizó o no una actividad. Esto obviamente puede ser contraproducente porque el estudiante sin revisar el contenido o sin realizar la tarea va a marcar el estado de finalización como que ya lo terminó, como que ya hizo esa actividad. Sin que el estudiante efectivamente haya realizado esta actividad. Cuando esté una actividad, ya vamos a ver cómo activamos este estado de finalización. Pero cuando esté de forma manual, cuando seguramente hemos de haber visto ya en alguna aula virtual cuando hemos ingresado, que tienen al lado de una etiqueta o de una actividad, tiene estos botoncitos. Estos botoncitos de aquí. Estos cuadraditos con línea contigua. Esto quiere decir que estas etiquetas, recursos, están habilitados para marcar la finalización de forma manual. La otra forma de utilizar el estado de finalización es basada en criterios, es decir, que se va a habilitar de forma automática. ¿Cómo sabemos que un recurso se... su estado de finalización se le va a marcar automáticamente? Es, luego de cumplir ciertos criterios, es porque este cuadradito al lado de las actividades o de los recursos va a tener estas líneas aquí con estas líneas entrecortadas. Entonces, es posible tener un curso que sea marcado como completado, dependiendo de una combinación de criterios específicos. Estos criterios pueden ser actividades completadas, un criterio de fechas o una calificación o por grupos. Vamos a ver a continuación cómo activamos este... esta finalización de la actividad dentro del aula virtual. Como comentábamos, todas las actividades y recursos tienen esta sección en la configuración, la finalización de la actividad, que puede ser, como veíamos, de forma manual o de forma automática. Voy a ir al aula virtual y por aquí tengo una... una tarea. Entonces, lo que voy a hacer es vamos a ver cómo activamos esta... este estado de finalización. Como sabemos, para poder hacer algún cambio o configuración dentro del aula virtual, nos vamos a ir a activar edición. Primero y todo, vamos a activar edición y ahora sí tenemos habilitadas las opciones para poder hacer cambios en la configuración del aula virtual. Nos vamos a esta tarea que le creé aquí para esta... para esta exposición. Voy a editar ajustes. Ahorita estamos haciendo esto como ejemplo en una tarea, pero este mismo estado de finalización lo tenemos en todas las actividades, cuestionarios, foros, lecciones, wikis o etiquetas o lecciones, todo lo que podemos... todas las herramientas que nos da Moodle para poder trabajar dentro del aula. Entonces, aquí en esta tarea estamos viendo por aquí la descripción que colocamos en la tarea, las fechas, las calificaciones y nos vamos por acá. Vamos a buscar este parámetro de configuración que es el que nos interesa en este momento. Aquí tenemos algunos parámetros. El primero viene por defecto, es que los estudiantes puedan marcar manualmente esta actividad como completa. y vamos a utilizar este siguiente parámetro que dice mostrar la actividad como completada cuando se cumplan las condiciones. Entonces, en esta tarea tenemos estas condiciones que el estudiante debe entregar esta actividad para completarla o que el estudiante debe recibir una calificación para finalizar esta actividad. Podemos trabajar con cualquiera de estas dos o con las dos, según cómo queramos que se vayan marcando como finalizadas las actividades. Una vez habilitados o incluso por fechas. Aquí está. Se espera finalizar en... Solamente si el estudiante cumplió con la entrega de la tarea en el tiempo especificado aquí, esta tarea será marcada como finalizado. Realizada esta habilitación, nos vamos a guardar cambios y mostrar. Vamos a la unidad y vamos a verle que esta tarea, esta prueba, esta tarea que la configuramos, está aquí con estas líneas puntiagudas recortadas que decíamos. Esto quiere decir que esta actividad tiene criterios para cumplir su estado de finalización. Es la tarea y de igual forma tiene los foros también tiene este mismo criterio, un criterio similar de finalización de actividad. Aquí podemos escoger en qué cuándo se va a marcar como completada, cuándo el estudiante envíe un debate o réplica o podemos escoger si incluso el número de cuántas réplicas, cuántos cuántos mensajes debe colocar el estudiante o a cuántos mensajes debe responder el estudiante para que esta actividad sea marcada completa. Según cómo esté planificada nuestro, esta actividad o nuestro curso podremos escoger entre estos parámetros para que este foro se marque como completado. Igual un cuestionario. Que se marque como completado cuando el estudiante ya tenga una calificación o con el parámetro de 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 que se cumple en un determinado momento. De igual forma los recursos, las páginas web, los libros, las etiquetas, se les puede marcar que se les puede configurar para que marquen o no una finalización de esta actividad. ¿Con qué objetivo hicimos de esta configuración? Toda esta configuración de las actividades hicimos con el objetivo de poder utilizar los reportes que vienen por defecto ya dentro del aula virtual. Vamos a utilizar el primer de los reportes. Finalización de la actividad. Toda esta información va a ser visible por cualquier usuario dentro de dentro del aula que sea un gestor un profesor o un profesor sin permisos de edición. Entonces vámonos al aula virtual para ver estos reportes. Desde 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 la ruedita donde tenemos la las opciones de configuración nos vamos a ir al botoncito de más al botoncito más. Ahorita estoy en un aula virtual que es una versión 3.8 desde el 3.8 nos presenta de esta forma. Si estuviéramos en una versión por ejemplo acá estoy en un aula en una versión de Moodle 3.5 tenemos una tenemos 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 una forma de visualización similar acá. Las versiones anteriores una versión 2.5 2.9 nos va a tener aquí mismo todas las opciones de los informes que vamos a revisar desde aquí desde este botoncito más. entonces vamos le damos a este botoncito de las configuraciones y nos vamos a más. Aquí nos vamos a ir a esta pestaña que dice informes y aquí tenemos estos informes que viene por defecto dentro del aula virtual y que los vamos a revisar en este momento. Entonces vamos a revisar este informe finalización de la actividad. estos informes estamos viendo en un aula virtual de un curso que se dio a inicios del año entre abril y mayo de este año. Está sacado un backup con los usuarios de forma anónima por eso es que aquí nos sale aquí nombre apellido de forma anónima toda la información. Entonces hicimos esa configuración de estado de finalización de las actividades de los aquí tenemos de foros en este curso hicimos de foros de tareas también de algunas wikis o glosarios. Toda esa esa configuración que hicimos hace un momento nos ayuda para poder visualizar este informe. Cada uno de estos cuadraditos que vemos aquí con un visto aquí también vemos también estos cuadraditos con estas líneas puntiagudas. Entonces nos indica que podemos nosotros ir viendo las actividades que efectivamente los estudiantes ya cumplieron ya les realizaron. Por ejemplo aquí del usuario 11 podemos ver que que no que no cumplió con esta actividad que no que no que no revisó este contenido este contenido estaba configurado para una finalización manual que con este cuadradito de líneas completas podemos conocer esa configuración. Entonces aquí podemos de forma visual podemos ir viendo cómo los estudiantes si fueron o no cumpliendo con las actividades por ejemplo el usuario 37 vemos que cumplió con las primeras actividades pero luego las demás actividades no la realizó. Entonces esto es como les decía este es un reporte de un curso que ya finalizó pero si estuviera el curso en progreso nosotros ante esta información lo que podremos hacer es comunicarnos con el estudiante para no sé tal vez recordarle de que tiene tareas por cumplir y no sé tal vez informarles el tiempo si es necesario darles algún tiempo extra o conocer qué es lo que pasó que el estudiante no cumplió con estas actividades esto aquí en este primer reporte que estamos viendo finalización de la actividad con algunos plugins adicionales que podemos instalar a la plataforma vamos a ver este este mismo informe de una forma quizá un poco más amigable forma gráfica un poco más amigable incluso con porcentajes vamos a verlo más adelante este es el primer reporte que estamos revisando de aquí del aula virtual es el que revisamos hace un momento y ya estas configuraciones de finalización desde actividad que hicimos hace un momento también nos puede ayudar para que cuando el estudiante apenas entre al aula pueda saber cuál es el porcentaje de avance que tiene dentro del aula esta captura es de un estudiante que apenas hizo una actividad entonces tiene solamente el 2% de de todas las actividades completadas dentro del aula acá esta otra captura es de un estudiante que ya tiene un 32% de avance entonces esta información nos ayuda tanto nosotros como docentes podemos conocer cuál es el grado de avance de cada estudiante dentro del aula o incluso el estudiante puede saber su porcentaje de avance de revisión de actividad de revisión de los contenidos y realización de las actividades dentro del aula cómo configuramos este porcentaje para que el estudiante pueda ver este porcentaje del aula de igual forma desde el botoncito de la configuración utilizamos aquí este criterio que se llama finalización de la actividad finalización del curso perdón el anterior que revisamos es finalización de la actividad entonces al momento de entrar en este en este parámetro finalización del curso podemos seleccionar qué actividades son las que queremos que sean monitorizadas sean sean consideradas para que el estudiante pueda conocer su grado de avance este grado de avance que veíamos por aquí en estas capturas aquí nosotros escogemos qué actividades van a ser consideradas para que aporte un grado de avance un grado de avance un grado de un porcentaje de cumplimiento de actividades dentro del curso incluso podemos nosotros aquí nos lista todas las actividades etiquetas que están dentro del aula pero aquí nosotros vamos a poder escoger este es un curso ya finalizado nos sale nos sale nos sale nos sale esta información de que de que el curso ya tiene datos grabados bueno aquí podemos nosotros ir seleccionando las actividades que queremos que se monitoricen incluso tenemos esta condición de calificación del curso este curso es sobre 100 puntos y aprobarán los que tengan más de 70 puntos entonces podemos configurar también aquí este parámetro este parámetro de la calificación según según como esté planificado nuestro curso nosotros podremos aquí seleccionar las actividades que que correspondan en el siguiente reporte que vamos a revisar es el de actividades del curso y lo que nos da este este informe es informes participación de actividades del curso lo que nos da este informe es podemos saber cuántos estudiantes revisaron cada actividad y cuántas veces visualizaron esta actividad aquí nos dice por ejemplo que este curso lo visualizaron 88 usuarios entre estudiantes y docentes y que lo han visualizado un total de 987 veces y nos da el registro de todas las actividades de enlace recursos que están dentro del aula cuántas veces fueron vistas y cuántas personas lo vieron esto quizá con el objetivo de conocer cuál es el nivel de el nivel de aceptación de aceptación de los estudiantes en un recurso si por aquí vemos que algún recurso o algún recurso o algún enlace tiene poquísimas visualizaciones por ejemplo este de aquí tiene poquísimas visualizaciones y por pocos estudiantes puede ser que quizá este enlace está muy abajo dentro del aula y si es un enlace con algún tipo de material importante podríamos considerarlo más bien subirlo un poco la ubicación dentro del aula o marcarlo como una actividad obligatoria para que los estudiantes lo puedan revisar entonces este informe nos puede ayudar para tomar decisiones acerca de cuál es el nivel de aceptaciones de los estudiantes de los recursos que están dentro del aula aquí vemos tenemos esta visualización así que para hacer un análisis deberíamos ir viendo número por número parámetro por parámetro vamos a ver más adelante una herramienta que de forma visual nos va a ayudar a tener una mejor visualización y aceptación de este de mejor visualización de este de estos datos de estos parámetros bien vamos a ver otro informe que nos puede ayudar aquí dentro del aula virtual es el los registros y los registros activos los registros como comentábamos al inicio todo lo que los estudiantes vayan realizando dentro del aula cada clic que vayan dando así como cada clic que estudiando en este momento se está registrando aquí dentro del aula entonces nosotros podemos aquí ver cuál ha sido cuál ha sido el comportamiento de un estudiante vamos a a ver cuál ha sido el comportamiento por ejemplo del estudiante número 24 tenemos estos filtros que podemos irlos buscando qué día queremos ver por ejemplo si esto nos podría ayudar en el caso de que un estudiante nos diga que no profe yo siempre llegué la tarea y lo típico que seguramente les debe haber pasado que es echarle la culpa a la plataforma que no funcionó o que hubo algún problema con la plataforma y que por eso no entregó alguna tarea entonces nosotros podemos venir acá al aula virtual y a ver qué es lo que pasó a ese estudiante a veces suele ser que el estudiante ni siquiera se conectó ese día y a pesar de eso puede estar insistiendo de que si realizó la entrega de la tarea o si participó con el foro entonces por aquí vengo puedo seleccionar el estudiante que yo quiero y vamos a conseguir todos los registros de este estudiante pues aquí vemos cada uno de los clics que el estudiante dio dentro del aula se fueron registrando aquí entonces por aquí vemos del 25 de mayo nos dice que el estudiante ingresó por ejemplo aquí que ingresó a este foro nos dice qué día qué hora se conectó incluso nos puede dar la dirección IP de la cual se conectó el estudiante y qué es lo que qué es lo que hizo el estudiante también por ejemplo aquí en esta tarea qué es lo que hizo se conectó entró a la tarea y revisó la retroalimentación por aquí vemos que aquí ya visualizado la entrega de la tarea aquí vemos todo lo que el estudiante haya ido realizando dentro del aula virtual entonces el estudiante dice que sí entregó la tarea pero que la plataforma no le registró o estaba dañada o alguna cosa nosotros podemos venir aquí a estos registros y podemos ir viendo si podría ser que incluso el estudiante ni siquiera se conectó al aula en ese día entonces nosotros podemos revisar esto todo lo que el estudiante haya hecho aquí dentro del aula se irá registrando en en este registro que que lo revisamos este otro parámetro este otro informe registros de activos todo lo que podemos ir viendo cómo cómo cuál es el comportamiento de los estudiantes en forma de forma de forma registros en vivo todo lo que yo vaya haciendo dentro del aula voy a poner así el aula para poder ir viendo aquí cómo se va actualizando automáticamente los reportes que voy haciendo entonces por ejemplo me voy aquí la unidad 1 y me voy por aquí a esta tarea a ver ya aquí están los reportes activos todo en tiempo real entonces aquí vemos la fecha y la hora 18 y 40 que es lo que hice yo me fui a estoy revisando esta tarea y acá ya se actualizó todo lo que yo fui haciendo en el en el aula virtual estos registros activos van registrando se van actualizando entonces esto también nos puede ir nos puede ayudar para conocer tal vez qué estudiantes están conectados en ese momento aquí nos sale el nombre del estudiante qué es quiénes están conectados en ese momento y qué es lo que están haciendo dentro del aula en ese momento en tiempo real tenemos estos dos registros nos permiten hacer esto bien esto esto lo que hemos visto en este momento es todo lo que tiene el aula virtual sin necesidad de instalar ningún plugin adicional de forma nativa todas las todas las plataformas Moodle tendrán estas herramientas que hemos visto en este momento pero Moodle como conocemos podemos instalar plugins de terceros que nos que nos proporcionarán herramientas de analítica descriptiva entonces estas herramientas no dependiendo del juicio humano dependerá del juicio humano para interpretar los reportes y generar predicciones y prescripciones para contestar las preguntas que nos hicimos desde un principio de qué pasó qué pasará después y por qué pasó y qué qué podemos hacer para mejorar entonces algunas de estos plugins que podemos utilizar para esto son los que están aquí entonces Gaby nos puede ayudar colocando los enlaces aquí dentro del chat para que ustedes lo puedan tener son estos enlaces directos a estos plugins que vamos a revisar dedicación al curso mapa de calor gráficas analíticas y barra de progreso quien puede instalar los plugins dentro de la plataforma es el administrador entonces si nosotros estamos como rol de como rol de profesores deberemos conversar con los administradores de las plataformas para que los instale y como como suele pasar a veces con los administradores que son un poquito un poquito reacios en instalar nada más cualquier plugin y con toda la razón porque si instalamos un plugin que no sea compatible con la plataforma la plataforma puede colapsar entonces siempre es importante hacer pruebas de los plugins que queramos usar en alguna plataforma de prácticas o de pruebas que tengamos para evitar que la plataforma colapse por alguna incompatibilidad de plugins pero para siempre suele pasar que al ser reacio el administrador instalar algún plugin nosotros podemos indicarles cuáles son las ventajas y cómo nos va a ayudar a todos los docentes a todos los docentes del aula virtual con estas herramientas podemos mostrarles todas las ventajas todo lo que puede hacer y cómo nos va a ayudar para nuestra práctica docente para convencerle al administrador para que nos dé instalando estos plugins solo el administrador podrá instalar estos plugins dentro de la plataforma bien vamos a empezar revisando la primera la dedicación al curso la dedicación al curso esta herramienta nos permite conocer cuánto tiempo estuvo conectado un usuario un estudiante o profesor dentro del aula cuánto tiempo estuvo conectado vamos a ver en funcionamiento este plugin está por aquí ya habilitado dentro de esta aula aquí está dedicación al curso herramienta dedicación podemos seleccionar el tiempo en el que queremos conocer el tiempo de conexión del estudiante entonces por aquí vemos el nombre el apellido del estudiante aquí nos indica si se conectado o no son aquí dos estudiantes que nunca se conectaron se retiraron del curso y nosotros podemos seleccionar aquí de qué fecha queremos conocer el tiempo de conexión del estudiante nos saldrán los nombres de los estudiantes y cuánto tiempo estuvieron conectados aquí nos dice el usuario el estudiante 14 estuvo conectado dos horas el estudiante 15 estuvo conectado 14 horas y así de todos los tanto docentes como estudiantes podemos conocer esta información si damos clic sobre el nombre voy a dar clic sobre el nombre de uno de los estudiantes por ejemplo el estudiante 51 aquí tenemos nombre nombre y apellido del estudiante el qué periodo estoy haciendo el análisis porque me dice cuánto tiempo es del que estoy haciendo el análisis un curso pasado está desde el 6 de abril hasta el día de hoy nos dice que este análisis está hecho en el tiempo de 163 días 18 horas nos dice que el estudiante tiene una dedicación total de 28 horas y 22 minutos dentro del dentro del aula entonces aquí nos aquí como entramos al al reporte de un estudiante nos da qué día se conectó y a qué hora y cuánto tiempo estuvo conectado incluso la dirección IP desde la cual estuvo conectado aquí podemos ver que se conectó el 6 de abril a las 5 media hora luego a la noche 5 minutos y así cada uno de los días que el estudiante se conectó y el tiempo medio de conexión es de 38 minutos toda esta información también podemos descargarnos en Excel en caso de que necesitemos hacer algún reporte o realizar algún informe y así de cualquier de todos los usuarios dentro del aula estos podemos tener toda esta información esto con esta primera herramienta de dedicación al curso vamos a ver la siguiente ya la siguiente del mapa de calor de forma visual nos va a mostrar en un curso cuáles son las actividades con más o menos interactividad y acceso a dichas actividades para ayudar a los profesores a mejorar sus cursos también muestra la los recuentos de visitas y usuarios y usuarios únicos a cada actividad ya de forma de forma de forma de forma antes en un reporte anterior veíamos el número de visitas que tuvo una actividad y cuántos usuarios vieron esa actividad entonces de forma visual un mapa de calor nos va a decir mientras más rojo es quiere decir que ese recurso esa actividad ha tenido más visitas vamos a verlo por acá dentro del aula mismo esta de aquí ya aquí vemos este es un curso en cambio que está corriendo en este momento tenemos aquí este bloquecito el headmap el mapa de calor podemos activar o desactivar las este esta visualización entonces a diferencia del otro reporte recuerden que solo se veía aquí en números y para poder identificar cuál es el recurso con más vistas tendríamos que hacer una comparación visual de aquí cuál es el que tiene más vistas y por cuántos usuarios pero en cambio con este mapa de calor nos va mostrando mientras más rojo es quiere decir que tiene que ha tenido más visualizaciones y así va cambiando de color rojo naranja y van a morillito por ejemplo aquí vemos que esta primera tarea lo han visto este curso tiene 15 estudiantes lo han visto en este momento ahorita estamos en la primera semana ahorita lo han visto 9 estudiantes y lo han visto 31 veces entonces de forma gráfica aquí solo por los por el nivel de intensidad del color podemos saber cuántas veces han accedido los estudiantes a estas a estas actividades esto con este recurso el mapa de calor ahora vamos a ver otra herramienta que se conoce gráficas analíticas tiene algunos parámetros para poder nos va a dar estos 5 5 5 registros un cuadro de calificaciones tabla de acceso al contenido gráfico de números de usuarios activos y tabla de envíos de tareas cuestionarios y cuadro de distribución de visitas vamos a verlo acá dentro de esta aula una vez que esté instalado ya este plugin en la plataforma lo habilitaremos aquí y lo vamos a tener por aquí en un bloque entonces vamos a ver el primero cuadro de cuadro de calificaciones gráfico de calificaciones nos sale todas las tareas que hay y vamos a añadirles y nos va a dar un análisis estadístico estas cajitas de bigote para conocer cuál es la distribución de las calificaciones que han tenido los estudiantes en cada una de las actividades si estamos haciendo alguna tal vez alguna investigación algún estudio nos puede servir esta información estas cajas de bigotes y todos estos gráficos que vamos a ver que los estamos revisando nosotros los podemos descargar ya sea en Excel o si queremos solo las imágenes podremos irnos descargando el siguiente cuadrito que vamos a ver es el contenido accedido contenido accedido aquí nos va a salir las actividades que queremos que queremos visualizar si los estudiantes han accedido o no o se demora un poquito en mostrarnos estos gráficos por acá le tengo ya 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 generado este reporte entonces aquí yo selecciono qué es lo que quiero qué es lo que quiero revisar si el estudiante ingresó o no si ya lo revisó selecciono y me iré por acá construir el gráfico entonces yo ok ya ya hice construir este gráfico entonces de forma visual podemos saber si una actividad ya ingresaron todos los estudiantes o aún no aún no ingresaron los estudiantes aún no lo han revisado ejemplo este foro de avisos me dice que este curso tiene 86 estudiantes me dice que 82 estudiantes ya lo han revisado y 4 estudiantes no lo han revisado el foro de presentación igual 76 estudiantes ya han revisado y 10 estudiantes no y así en todas las actividades que seleccionamos previamente que me construí este gráfico así de forma visual podemos ver qué actividades ya han sido o sí qué actividades ya han sido incluso ya han sido ya han sido revisadas y en rojito cuántas cuántos estudiantes aún no han revisado algo algo muy útil de esta herramienta es que si nosotros damos clic sobre esta barrita nos va a salir los nombres de los estudiantes que ya revisaron que ya que ya revisaron esta actividad o este recurso igual con este en rojito y nos salen los nombres y algo muy útil nos puede hacer de mucha utilidad desde aquí podemos enviarles mensajes a estos estudiantes un recordatorio de que revisen esta actividad o este o realicen por ejemplo si por aquí nos damos esta tarea nueve estudiantes no todavía no han ingresado a esta actividad por aquí podemos enviarles un mensajito un recordatorio de que tienen que revisar que tienen que revisar quien realizar esta actividad enviaremos el mensaje solamente a las personas que aún no han realizado esta actividad o por ejemplo este contenido imprimible podemos enviarles un recordatorio de que existe el material imprimible y que pueden descargarse podemos enviarles mensajes recordatorio desde aquí vamos a ver la siguiente actividad que es el gráfico de números gráfico de números de usuarios activos podemos conocer los usuarios que están conectados en ese que están conectados en ese momento o que han estado conectados a lo largo del día número de estudiantes activos ya nosotros podemos seleccionar aquí como esto es un curso pasado por eso nos da que hay días disponibles 163 igual se demora un poco aquí yo puedo escoger cuántos días quiero que me muestre demora un poquito en generar este gráfico lo tengo ya listo por acá entonces este gráfico lo que me muestra es a lo largo del día a lo largo del día cuánto cuántas cuántos estudiantes están conectados en cada hora específica por ejemplo a la medianoche nos dice que 28 estudiantes suelen estar conectados a esta hora doy clic aquí y aquí puedo conocer cuáles son los estudiantes que están conectados a esa hora del día recuerden este es un reporte de un curso que está sacado a los usuarios de forma anónima por eso nos sale aquí a no fear name y el número entonces podemos conocer a qué hora los estudiantes se conectan están cuántos a la hora en la que los estudiantes a la hora que más estudiantes están conectados dentro de la plataforma incluso podemos saber qué es lo que están haciendo los estudiantes en ese en ese momento por acá abajo vamos a ver estas tablitas podemos saber qué es lo que están los qué están haciendo los estudiantes en ese momento por ejemplo qué están haciendo qué hacen los estudiantes a la una de la mañana qué es lo que están revisando dice que están revisando algún foro están revisando también están haciendo post dentro de los foros podemos saber qué es lo que hacen los estudiantes a esa hora qué estudiante y qué es lo que está haciendo dentro de dentro del aula esto nos podría ayudar tal vez si es un curso que se repite si es un curso que 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 lo sacamos varias veces al año podemos saber estadísticamente a qué hora es la que están conectados a qué hora están más estudiantes están conectados a la plataforma esto quizá con el objetivo de a esa hora establecer una videoconferencia o a esa hora enviarles un mensajito dentro de la plataforma porque sé que la mayor parte de estudiantes están conectados por ejemplo aquí podríamos enviarles un mensajito en la noche tipo seis de la tarde siete de la noche que la mayor parte la mayor cantidad de estudiantes están conectados dentro de la plataforma de igual forma estos estos reportes los podemos bajar en excel o en imágenes bien vamos a ver el siguiente es tabla de envíos de tareas y cuestionarios es vamos a la grafiquita envío de actividades todas las actividades todas las tareas que planifiquemos dentro del curso nos van nos va a listar aquí la tarea uno la tarea dos todas las tareas del curso entonces aquí lo que vemos es en color verde en color azul perdón todas las tareas que fueron entregadas a tiempo número de estudiantes que entregaron esta tarea de tiempo en negro los que entregaron fuera de la fecha prevista aquí en rojito que los estudiantes no entregaron esa tarea entonces desde aquí también algo muy útil de esta herramienta es que desde aquí también podemos enviar le damos clic sobre por ejemplo vamos a dar clic sobre este cuadrito rojo que son los estudiantes que no enviaron esta actividad entonces entonces nos sale los nombres de los estudiantes que no hicieron esta actividad y nosotros aquí podremos enviarles un mensajito diciéndoles que haciéndoles un recordatorio que ya que esta tarea ya está fuera de la fecha de entrega pero que podrían tal vez recuperar y hacer el envío de esta tarea enviarles un recordatorio podemos también ver de forma visual cómo es la cómo es la la interacción la participación de los estudiantes entonces por ejemplo aquí en este curso vemos que la primera tarea la entregaron la mayor cantidad de estudiantes pero por aquí poco a poco fueron empezaron a desertar los estudiantes por aquí 60 por aquí 50 y así empezó a bajar la entrega de las tareas a tiempo por acá esta tarea 7 la mayor parte de estudiantes la entregaron fuera de tiempo entonces por aquí con las preguntas que nosotros teníamos al principio nos podríamos hacer aquí la pregunta una pregunta diagnóstica de por qué pasó esto por qué esta tarea los estudiantes la entregaron fuera de tiempo la mayor parte de estudiantes la entregaron fuera de tiempo quizá la tarea tiene cierta complejidad no se entendió bien las instrucciones entonces esto nos puede ayudar para replantearnos replantear la actividad para futuras ediciones del curso y poder y poder evitar que esto cambie si este curso lo damos unas tres cuatro veces al año entonces conforme van saliendo las ediciones podemos hacer un análisis final y hacer una revisión de qué es lo que pasó en cada una de las actividades y miren por aquí ya volvió digamos de la normalidad ya hay más estudiantes que entregaron a tiempo esto con los envíos de actividades de igual forma con envíos de cuestionarios a ver en este curso no tenemos un cuestionario vamos a a la presentación acá teníamos un cuestionario están los gráficos que estábamos revisando no no tengo en este momento envíos de cuestionarios pero de igual forma el cuestionario nos va a decir aquí cuántos estudiantes ya realizaron el envío de los cuestionarios y cuántos aún no cuántos no 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 realizaron este cuestionario algo similar a las tareas que estábamos viendo y vamos a revisar finalmente el último parámetro de aquí de las de este plugin de gráficas analíticas que es la distribución de aciertos nos saldrá la lista de todos los los usuarios y aquí en rojito nos marcará si el estudiante no se ha conectado en una semana hay un mensajito que nos sale un poquito más grande nos sale este mensajito ningún módulo ha sido consultado en la última semana nos sale aquí este triangulito de una alerta de que ese estudiante no se ha conectado en una semana y nos sale a ver vamos desde el inicio este grafiquito cada uno de estos puntitos nos indica es una semana entonces este curso tiene una duración de seis semanas dos, tres, cuatro, cinco, seis tiene una duración de seis semanas entonces cada uno de estos puntitos nos indica el las veces que se conectó el estudiante el número de veces que se conectó el estudiante mientras más ingresos ha tenido el estudiante dentro del aula este grafiquito aumentará aquí todo aquí el curso como estuvo abierto un poco más de tiempo para darles darles oportunidad de que se igualen con las tareas por eso es que hay más semanas que el curso estuvo abierto y por acá nos da este otro cuadrito nos da el número de actividades número de recursos que el estudiante revisó en cada una de las semanas y al final de este cuadrito nos salen los estudiantes que nunca ingresaron fueron estudiantes que se retiraron estamos viendo en este momento un reporte de un curso que ya finalizó pero este 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 esta herramienta va tomando la información de todos todos los registros los registros que veíamos anteriormente pero de forma visual podemos saber cuál es el comportamiento de los estudiantes y por ejemplo si estamos en la semana 2 y tenemos aquí estos estudiantes que no han accedido nosotros por aquí podremos enviarles un mensajito recordándoles que recordándoles que ingresen que ingresen al curso y que y que revisen las actividades revisen 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 el contenido y realicen las actividades si damos si damos clic sobre vamos a dar clic sobre este usuario damos clic sobre el nombre del usuario vamos a tener vamos a tener vamos a tener esta ventanita desde donde nos va a dar un resumen a ciertos del curso es la cantidad de la cantidad de de recursos que he revisado cuántos días ha accedido y por aquí tenemos esta ventanita de mensajes enviados si le hemos si le hemos enviado mensajitos por las herramientas desde los espacios del de las herramientas que vimos hace un momento todos todos estos mensajes se irán listando aquí como este estudiante ha participado dentro del curso no se le ha enviado ningún mensaje por aquí podemos ir viendo cuáles los contenidos que el estudiante ha ido accediendo en este grafiquito si damos clic en este cuadradito podemos ver qué es lo que el estudiante ha revisado y qué es lo que el estudiante no ha revisado dentro del curso podemos ver también si el estudiante envió las actividades o si envió de forma tardía o si no envió las actividades bueno aquí este me sale este recurso prueba que le aumente hace un momento pero este estudiante tiene todas sus actividades realizadas igual cuál ha sido su participación dentro del foro podemos ver qué es lo qué es lo que ha hecho y qué es lo que no ha hecho participación de las discusiones del foro ha participado en estos en estas discusiones del foro y no no ha participado en estas otras discusiones dentro de los foros también si leyó o no o no leyó las discusiones planteadas dentro del foro y este otra ventanita que nos dice el envío de cuestionarios como este curso no tiene cuestionarios bueno no nos aparece no nos aparece no nos aparece esta información este cuadrito como vemos podemos ir viendo aquí si los estudiantes se conectan están cuántas veces estuvieron conectados o no por ejemplo de este estudiante podemos ver que cómo fue cómo fue su conexión al inicio en la semana dos justo para la semana tres vemos una baja en la en el número de conexiones del estudiante y para la semana cuatro ya tiene más conexiones y por ahí se va manteniendo algo estable pero si en este grafiquito vemos 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 algo podemos ver como algo que se repite que a la tercera semana todos bajan su todos bajan su su interés digamos o no se conectan a la tercera semana vamos a ver por acá mejor abajito tenemos un resumen de todas las conexiones un promedio de todas las conexiones realizadas por los estudiantes entonces entonces por aquí podemos ver al inicio que todos regresan al curso hay más hay más conexiones si hay más número de conexiones y poco poco va a bajar por aquí a la a la cuarta es del pico más bajo y por aquí empieza a subir entonces al momento de realizar este análisis al final de cada curso podríamos hacer una revisión de los contenidos del curso y tal vez considerar la considerar aquí en estas en estas semanas que ya es baja diferente a diferencia de las de acá tal vez proponer alguna alguna actividad extra algún foro algún chat o plantear alguna reunión alguna videoconferencia alguna reunión sincrónica para aumentar la conexión de los estudiantes o establecer alguna algún tipo hacer algún cambio dentro de la planificación de los contenidos del curso para que esta el interés para mantener el interés de los estudiantes dentro del curso y evitar que evitar evitar que los estudiantes pierdan el interés y empiecen a ya no conectarse al curso entonces aquí vemos el curso como les decía tuvo una duración de seis semanas entonces una gran cantidad de estudiantes completaron el curso en ese tiempo y fueron pocos los que se siguieron conectando en las siguientes semanas para completar las actividades las actividades adicionales entonces este gráficito nos puede ayudar también a tomar decisiones para poder mejorar los contenidos del curso bien vamos con vamos con la siguiente actividad es una barra de progreso para esta barra de progreso o estado de finalización recordemos las primeras configuraciones que hicimos dentro del curso que fue ese estado de finalización ese estado de finalización nos va a servir para para utilizar esta herramienta barra de progreso esta herramienta nos permite una representación visual de las actividades a realizar está codificado por colores para una referencia rápida nos da un resumen del avance de los estudiantes para que los profesores puedan identificar a los estudiantes en riesgo esta es la barrita de progreso vámonos a nuestro curso ya esta es la barrita de progreso o estado de finalización aquí nosotros hemos seleccionado las actividades que los estudiantes deben realizar para que de forma visual el estudiante entre al aula y vea qué actividades son las que de forma obligatoria tiene que realizar y estas irán cambiando de color en azul que están pendientes por realizar en de acuerdo a la configuración que hagamos en rojito podrá salir las actividades que ya están retrasadas que el estudiante no cumplió y en color verde podrán ver las actividades que ya cumplieron esto nos les ayuda a los estudiantes para saber qué actividades son las que tienen que realizar qué actividades ya realizaron y tal vez qué actividades le quedó pendiente por realizar la ayuda tanto al estudiante como a nosotros como profesores vamos a entrar aquí en esta que dice vista general de estudiantes y aquí de forma visual nosotros podemos ver rápidamente cuál es el avance de los estudiantes o incluso conocer el porcentaje de avance de los estudiantes en verde este estudiante tiene todo en verde entonces tiene 100% de completado y el 100% del curso de las actividades que tenía que hacer en el curso por aquí este estudiante tiene 58% de forma visual nos podremos ver cómo 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 está haciendo el avance de los estudiantes algo muy similar al grafiquito que veíamos a este grafiquito pero aquí no nos da por porcentaje y aquí nos muestra todas las actividades que están dentro del curso en cambio acá nosotros seleccionamos qué actividades queremos monitorizar qué actividades queremos ver y podemos conocer incluso el porcentaje de avance dentro del estudiante incluso desde aquí podemos enviarles mensajes a los estudiantes por ejemplo este estudiante que que no ha ingresado podemos seleccionarlos y por acá podemos seleccionar qué vamos a hacer enviarles enviarles un mensajito bien este es el grafiquito de estado de finalización para poder utilizar a este esta barra de progreso tenemos tenemos que configurarlo para eso primero agregamos un bloque a ver ya para poder utilizar este 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 plugin esta barra de progreso estado de finalización vamos a agregarle a esta herramienta nos vamos a la nuestra aula activar edición y luego agregar un bloque vamos a seleccionarla agregar el estado de finalización y cuando agreguemos este bloque nos van a salir todita las actividades dentro del aula pero nosotros no queremos que se que se monitorice todas las actividades queremos solo que ciertas actividades sean las seleccionadas para para monitorizar para que también les marque les marque a los estudiantes alerta de que es lo que que es lo que deben cumplir que es lo que deben ir cumpliendo entonces nosotros nos vamos vamos a ingresar a la a la ruedita de configuración y vamos a a ir configurando como queremos que se ordene las actividades dentro de la barra de progreso según el tiempo usando la fecha de se espera de finalizar en o según como están ordenadas dentro del curso y aquí vamos a actividades incluidas y vamos solo a seleccionar en principio por defecto están seleccionadas toditas pero nosotros vamos a cambiar este de aquí ya vamos a cambiar este de aquí a actividades seleccionadas y vamos a ir seleccionando solo las actividades que nosotros queremos que se que se muestre los estudiantes que deben de ir cumpliendo y ya nos sale todas estas que estaban al inicio sino solamente las seleccionadas bien finalmente recordarles que todo lo que se puede medir se puede mejorar entonces la idea de utilizar estas herramientas y las herramientas que vienen nativas de Moodle justamente es de eso poder conocer cuál es el nivel de participación de los estudiantes saber si se están conectando o no cuánto tiempo se están conectando los estudiantes y según eso poder tomar acciones de mejor y evitar la deserción de los estudiantes y mejorar así nuestra práctica docente eso eso es todo lo que queremos compartir en este webinario quedo pendiente por si hay alguna inquietud muchas gracias Ivancito por esta excelente exposición hemos podido hacer un recorrido muy extenso entre las diferentes herramientas que nos permiten trabajar directamente con la plataforma Moodle para hacer un mayor seguimiento una mejor tutorización con nuestros estudiantes tengo un par de preguntitas empecemos por esta son de Norma Norma nos dice en el caso de las analíticas nativas de Moodle el archivo descargado cuando descargamos el archivo en Excel los datos salen mezclados entonces nos preguntan si es posible ordenar esos datos y si es que puedes hacer un ejemplito de cómo se ordenan los datos en Excel ya sí gracias por esa pregunta sí justamente es algo que me se me pasó por alto mencionarles que estos informes nosotros podemos descargarlos en un archivito en Excel voy a descargarme de este usuario conseguimos todos los registros de este usuario y nos vamos a la parte final y nos vamos a poder descargar vamos a descargarnos en tenemos algunos formatos para podernos descargar vamos a descargarnos en Excel abrir ya al momento de seleccionar el parámetro de Excel ya nos dará separados en columnas esa es una forma según la versión de Moodle que tengamos nos va a permitir descargarnos así en Excel y ya los datos separados en columnas en esta versión 3.8 nos da esta la versión 3.5 de lo que he probado y ya nos da esta opción de descargarnos en Excel y ya estarían separados pero si estamos trabajando tal vez con alguna versión un poco antigua de Moodle se va a descargar de esta forma como un CSV separados por comas entonces aquí aquí es lo que nos comentaba la pregunta todos están mezclados en una sola columna entonces para esto vamos a aprovechar la versatilidad versatilidad de la de la del Excel entonces vamos aquí seleccionamos la columna y nos vamos acá a datos y vamos a utilizar esta herramienta que dice datos de datos nos vamos a texto en columnas texto en columnas y aquí podemos separarlos vamos a utilizar esta opción delimitados como queremos separarlos delimitados vamos a siguiente y cuál va a ser el factor que por el cual se van a separar los datos voy a seleccionar como están separados por coma voy a separarlo aquí por la coma y finalizar y tenemos ya separados cada uno de los campos y ya aquí podemos hacer un análisis un análisis un poco más detallado de cuál fue la actividad de los estudiantes por ejemplo y estamos igual las herramientas del excel vamos a filtro y si queremos saber solamente cuál ha sido el comportamiento digamos del estudiante con la entrega de las tareas voy aquí a este componente y voy a seleccionar todas las tareas utilizo el filtro aceptar y aquí puedo saber qué es lo que hizo el estudiante solo con las tareas de esta forma podemos 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 separar este archivo que nos que nos viene todo unido al informe que nos viene tal vez si descargamos los reportes del zoom también nos se descarga un solo archivo pero podremos separar cada uno de los campos de esta forma utilizando las herramientas de excel muchas gracias y vamos a ver la siguiente pregunta nos dice cuando activamos este tema del rastreo de finalización normalmente se activa esta finalización también para las etiquetas quedando este cuadrito para marcar etiquetas hay alguna manera de desactivarlas para que solamente esta finalización se active en las actividades y no en las etiquetas si esta es una configuración que debemos hacer a nivel de la administración del aula virtual podemos mostrarle cómo desactivar manualmente desde el rol de profesor retirando el estado de finalización ya esta nuestro administrador de la plataforma puede ser esta puede quitar esta deshabilitar esto que todas las actividades que todas las etiquetas vengan a ver vengan vengan habilitadas por defecto el estado de finalización o nosotros podemos quitarlo manualmente de la siguiente forma a ver voy a ver voy a agregar una etiqueta aquí voy a agregar etiqueta me agrego la etiqueta y mire por acá a ver solo la agrego y no voy a hacer ningún cambio pongo la etiqueta el texto que deba tener y guardo los cambios y regreso al curso voy al final esta la etiqueta y esta por defecto va a estar como una los estudiantes que los estudiantes puedan marcar manualmente este ítem como finalizado entonces voy a cambiar me voy aquí a editar ajustes y a finalización de la actividad como es solo una etiqueta entonces no tiene mayor criterio de 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 marca de que de la opción de marcar manual o de que no se marque manualmente entonces aquí le quito no indicar finalización de la actividad y en una actividad en una tarea en un cuestionario ahí hay algunos parámetros que se puede configurar de forma automática entonces por ahí por eso aquí nos salen más opciones pero en este caso quitamos esta opción desde aquí guardar cambios y regresar al curso y y ya no nos sale el cuadradito acá es que esta etiqueta no está considerada para el estado de finalización así como están estas otras etiquetas que están por acá que estas no se les no se están considerando para el estado de finalización muchas gracias Iván tenemos otra pregunta que dice que cuál sería la utilidad de este mapa de calor en relación con el diseño del curso nos permite evidenciar algo podemos mostrarlo y voy a regresar acá a la presentación ya aquí tenemos el ejemplo de un curso de un curso de un curso de inducción que se realizó aquí en la universidad entonces teníamos tres recursos honradez académica código de ética e interculturalidad y género entonces en un principio estaban en otro orden este estaba en otro orden estas actividades lo que hicimos fue solamente por probar le cambiamos del orden entonces revisábamos que la actividad que estaba en primer lugar la actividad que estaba en primer lugar tenía más visualizaciones y la que estaba acá en tercer lugar tenía menos visualizaciones entonces lo que hicimos fue cambiar el orden la que estaba en tercer lugar le pusimos acá a primer y empezó empezó a la inversa empezó esta actividad a tener mayor visualizaciones entonces este 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 ejemplo nos podría servir para quizá conocer el lugar adecuado de conocer quizá poner lo más importante al principio o podemos decidir así podemos decidir así el orden de los recursos perdón o puede ser que bueno estos tres recursos tenían un formato similar pero si son por ejemplo son actividades son objetos de aprendizaje son que están colocados aquí podría ser que que una actividad es más compleja que la otra y por eso es que tiene o es más interesante que la otra entonces eso nos puede ayudar para saber el nivel de interés que tienen los estudiantes en revisar esta actividad con esto para esto nos puede servir este mapa de calor nos piden también si podemos retomar en plataforma el gráfico de aciertos el gráfico de aciertos exacto y nos decían este signito que hay al lado del estudiante esta crucecita cuando hacemos clic sobre ese estudiante ¿qué información nos puede dar? ya este triangulito nos dice que nos da una alerta que el estudiante no se ha conectado en la última semana como les decía este curso ya fue hace varios meses entonces todos están con esta alerta ya al momento de dar clic sobre el nombre del estudiante nos da nos sale este cuadrito con algunas pestañas en donde podríamos enviarle un mensaje nos da cuántos días estuvo conectado el número de el número de recursos que accedió y el número de aciertos del curso el número de todas las actividades recursos que fueron que fueron accediendo por acá los mensajes los mensajes si se le ha enviado algún mensaje al estudiante desde esta herramienta se le podría dar vamos a revisar aquí toda la lista de mensajes entonces esto también nos podría ayudar para hacer el seguimiento de los estudiantes podría darse el caso en algún momento recuerdo que se dio el caso de que el estudiante decía que nunca se comunicaron conmigo nunca me enviaron ningún mensaje ni de alerta ni de alerta ni recordatorio de actividades todos los mensajes que enviamos desde esta herramienta de gráficas analíticas le va a llegar al correo al correo de los estudiantes y también van a quedar registrados aquí entonces por aquí vamos a tener un historial de los mensajes que fueron enviados y ya bueno eso podría ser un soporte por parte nuestra de profesores que estuvimos pendientes del estudiante si no entregó una tarea a tiempo o no revisó algún recurso nosotros si estuvimos enviando los mensajes constantemente va a quedar el registro aquí entonces queda evidencia esto también es una ventaja del usar el aula virtual que queda evidencia de todo el trabajo realizado a diferencia de digamos si utilizamos solo un correo electrónico aquí queda evidencia del trabajo realizado tanto por los estudiantes como por los docentes el docente también tendrá aquí una evidencia de que efectivamente realizó su trabajo su trabajo de docencia de hacer un seguimiento de los estudiantes enviando los mensajes esta otra ventanita del contenido accedido que revisó que no revisó el estudiante si envió o no las actividades cuántas actividades envió a tiempo con retraso o sin retraso igual con el accedido al foro y en este curso no hay cuestionarios pero si hubiera cuestionarios veríamos aquí si aprobó o no los cuestionarios si reprobó los cuestionarios esto es lo que nos da aquí en este en este reflejito y si tenemos nuestro grupo nuestro curso dividido por grupos podremos aquí hacer un filtrado de los estudiantes que pertenecen a cada uno de esos grupos para hacer un análisis de cuál ha sido el grado de avance de cada uno de los grupos conformados dentro del curso gracias Iván una pregunta adicional perdóname se me perdió me dicen si es que desde el estado de finalización la barrita la barrita en la que salen los estudiantes la barrita de estado de finalización desde aquí también se puede enviar algún mensaje si el estudiante no ha cumplido su tarea si nos vamos a la vista general del estudiante y directamente como en la otra herramienta gráficas analíticas por ejemplo este estudiante no hizo este a ver no hizo esta tarea no hizo la tarea 5 desde aquí no podré enviarle indicando directamente que no ha realizado esa tarea 5 para eso nos servirá el otro plugin de gráficas analíticas si podré enviarle un mensaje pero no directamente como en la otra herramienta si doy clic aquí en esta tarea me va a llevar me va a llevar a la tarea igual en gráfico si doy clic en en este el cuadrito el cuadrito de aquí arriba me iré a la tarea podré enviarle un mensaje si lo selecciono por ejemplo el estudiante 13 quiero enviarle un mensaje veo que no 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 veo que los demás ya tienen tienen avanzado y algunos de 100% pero él tiene solo el 33% entonces lo selecciono y me iré por acá abajo y por aquí le enviaré un mensajito igual este mensajito le llegará al correo electrónico algo que podemos hacer aquí en este en este plugin es ordenar aquí en orden ascendente o descendente el progreso le clic aquí en progreso aquí está en orden ascendente el progreso de los estudiantes vamos le doy clic otra vez progreso y me sale en orden descendente el avance de los estudiantes ya me mostraba hace un rato solo unos pocos ahorita puse para que me muestre todo y vamos viendo cuál es el avance el porcentaje de avance de los estudiantes dentro del curso perfecto vamos con la última pregunta de Jorge nos dice ¿de qué manera las analíticas pueden ser usadas en investigación? en investigación lo que nos podría ayudar es para conocer cuál es cómo es el comportamiento de los estudiantes dentro del aula y por ejemplo gráficas analíticas el primer gráfico de calificaciones perdón el primero nos da este reporte por con estos estas cajas de bigotes de cómo cuál es la distribución de la distribución de las calificaciones dentro de las tareas por ejemplo esta tarea la tarea 2 tuvo algún cierta dificultad para para algunos estudiantes que uno de ellos tiene 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 el 50 50% pero la mayoría de ellos tuvo acá el está cerca del 100% y por aquí igual nos da este le doy clic aquí sobre la cajita igual y me sale este esta distribución por cuartiles también podré utilizar esta otra herramienta esta que estaba por acá ya graficada esta para conocer ahí se ha perdido esta se encuentro para conocer cómo se cuál es el comportamiento de los acá está esta para conocer cuál es el comportamiento del cómo es el comportamiento de los estudiantes dentro de la qué actividad quizá les llama más la atención según la hora para revisarla esta información nos podría ser según la investigación que nosotros realizamos este es un plugin que utiliza los registros los registros de los registros los registros los logs que va generando el aula virtual cada clic que el estudiante va generando se va creando un registro lo que hace este plugin es agruparlos y mostrarnos de una forma gráfica que nos ayuda a entender de entender de forma sencilla y directa cuál es el comportamiento de los estudiantes entonces según cuál sea el objetivo de nuestra investigación alguno de estos gráficos nos podría servir o algunas muchas otras herramientas externas que existe para el análisis de datos según el tipo de investigación que nosotros realizamos algo por ejemplo uno de los temas que es de de los temas que es de mi interés es el dimensionamiento de los servidores según según el número de estudiantes según el número de estudiantes conectados en horas determinadas entonces este los gráficos este uno de los gráficos que me puede servir para para llegar a conclusiones según según este tema de interés de mi interés Ok Iván muchas gracias agradecemos Iván por esta exposición y pues quedamos muy satisfechos con esta explicación hemos visto como desde el punto de vista de rol de docente la analítica nos puede servir en primera instancia para hacer un buen seguimiento del curso para ver cómo están nuestros estudiantes para motivarlos si es que no están entregando tareas verdad también para hacer un análisis del diseño como hemos visto en el mapa de calor pues que nos mostró Iván podemos nosotros revisar qué recursos están siendo útiles y qué recursos no incluso para volver a replantear el diseño de un curso de un programa virtual finalmente todas estas analíticas son descargables en Excel lo que nos facilita para que puedan ser integradas a diversidad de herramientas como Power BI como SATA como bueno todas las otras herramientas de estadística verdad y eso pues nos va a apoyar mucho a la investigación porque la investigación maneja datos verdad entonces vamos a poder conocer mucho más a nuestro usuario y tal vez plantearnos diversas preguntas de investigación que sean resueltas a través de la analítica para finalizar quiero invitarles a llenar la encuesta que está en este momento colocada en el chat para nosotros su opinión es sumamente importante así que les vamos a invitar a llenar esta pequeña encuesta también si me ayuda Iván compartiendo algunos enlaces queremos recordarles que este 14 de octubre vamos a estar compartiendo el webinario de redes sociales e imagen personal en Facebook como docentes nosotros manejamos una imagen también delante de nuestros estudiantes y a través de este webinario vamos a aprender a construirla dentro de nuestra red social de Facebook luego el 11 de noviembre estaremos hablando sobre la forma de trabajar con grupos en Moodle tenemos nuestra aula virtual un número bastante grande de estudiantes y que hacemos para poder dividirlos en grupos y sin que esto implique más acción del docente sino que puedan tener las actividades separadas juntas visibles no visibles y para cerrar el año el 9 de diciembre vamos a estar trabajando en creando mi canal de YouTube ustedes han visto que YouTube es una de las redes sociales que más ha explotado en este tiempo y tenemos pues mucha importancia mucha incidencia en nuestros profes youtubers que todo el tiempo nos están enviando pequeños tutoriales entonces a través de este webinario vamos a aprender a crear nuestro propio canal y a subir nuestros videos y quien sabe dentro de este lindo público que tenemos ahora vamos a encontrar un montón de youtubers además nosotros hemos planificado ya nuestros eventos de septiembre a diciembre por lo que les estamos invitando tenemos algunos que ya están promocionados los otros irán promocionando a través de nuestras redes sociales ya cerquita este 21 de septiembre les invitamos a participar en el curso de herramientas digitales para educación en línea es un curso de autoestudio en el que usted va a aprender seis herramientas en seis semanas pero a su propio ritmo vamos a trabajar con Canva vamos a trabajar con Screenomatic con Blogger trabajaremos también con Educaplay con Quizzes y con Genial y aprenderemos a crear contenidos y actividades para una plataforma virtual que también pueden ser trasladadas como complementarias a la parte presencial si usted todavía tiene un poquito de temor le falta desarrollar competencias digitales pero en su institución manejan el Office 365 le invitamos pues a acompañarnos en este curso que inicia el 12 de octubre donde aprenderemos todos los truquitos que tiene Office 365 para trabajar con el correo para trabajar con la creación de contactos de grupos de contactos trabajar con el calendario y cómo subir todos los archivos que necesitamos para nuestras reuniones cómo trabajar con los documentos de Office 365 el Excel y PowerPoint e integrarlos dentro de nuestra labor docente y si usted quiere conocer un poquito más acerca de el seguimiento y supervisión y un poco más profundizar sobre las herramientas de analítica y los informes le invitamos el 9 de noviembre al curso de Estrategias de Herramientas y Supervisión y Seguimiento para Cursos Virtuales y si usted está más interesado por ahí tenemos una persona que se perdió el webinario de H5P el 23 de noviembre estaremos desarrollando el curso de Diseño y Desarrollo de Recursos Didácticos y Actividades Interactivas con esta herramienta H5P adicionalmente tenemos otros cursos avanzados estaremos trabajando también el 1 de octubre en cursos como el de Diseño de y Actividades para Entornos Virtuales vamos a ir desde la parte básica desde el inicio cómo construir cada actividad hasta llegar a su evaluación y el tipo de herramientas que podemos utilizar desarrollando nuestras competencias digitales para la creación de actividades en línea y para quienes son nuestros estudiantes pertenecen a la Universidad Andina Simón Bolívar estamos ya con el curso de inglés para la lectura de textos académicos si me ayudan con el enlace de inscripción por favor este es un curso de 120 horas 125 dólares que en el que trabajaremos todo lo que es la lectura de textos académicos en inglés entonces desde ya les invitamos a acompañarnos en estos eventos sin más les agradecemos muchísimo por su participación estaremos poniéndonos en contacto con andres.arcos arroba uaitv.edu.es para la emisión de certificados y les esperamos el próximo mes con el siguiente webinar muchas gracias por su asistencia una buena noche chau